Amigos, bienvenidos a Usa en Español. El senador Bernie Sanders explota furiosamente debido a las declaraciones y el anuncio que ha hecho el senador Manchin el día de hoy y que ha sorprendido a todo el país. Quedé hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y estas reacciones que se siguen viendo por parte del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento continúan las declaraciones y las reacciones por parte de senadores y congresistas debido a estas declaraciones que sorprendieron a todo el país el día de hoy por parte del senador Joe Manchin, demócrata por el estado de West Virginia, quien el día de hoy domingo se levantó, se dirigió a un medio de comunicación y le dijo a todo el país que definitivamente él ha cerrado la puerta y votará que no al nuevo proyecto de ley llamado el nuevo paquete económico que pretende inyectar dinero a toda la economía del país y enviar ayuda y asistencia a todo el pueblo americano. Pues el día de hoy el senador Bernie Sanders expresó su frustración con el senador Manchin después de que el demócrata por Virginia Occidental dijera el día de hoy que no va a votar por el paquete de gastos del presidente Biden. Pero yo tengo que decir que este no es una ley del presidente Biden. Esta es una ley que necesita y requiere el país para poder salir de la crisis que hemos estado viviendo por culpa del coronavirus. Recordemos una crisis económica, el desempleo continúa bastante alto, la inflación continúa por las nubes, pero el senador Manchin simplemente dice no vamos a hacer nada, yo no voy a votar por esa ley y prácticamente deja a todo el pueblo americano a la deriva de no poder recibir la ayuda y asistencia que tanto necesita la gente en estos momentos de crisis. Dijo el senador Bernie Sanders el día de hoy, yo creo que el senador Manchin tendrá mucho que explicarle a la gente de Virginia Occidental. Así lo dijo en una entrevista con un importante medio de comunicación el día de hoy. Fíjense lo siguiente, las personas que me han seguido durante tanto tiempo saben muy bien que yo generalmente no coincido con las ideas que expresa el senador Bernie Sanders. Para mí las ideas del senador Sanders son un tanto radical, giradas mucho a la izquierda y realmente no son beneficiosas para el país. Pero el senador Bernie Sanders el día de hoy tiene razón y eso tenemos que admitirlo. El senador Manchin tiene mucho que explicarle, pero no solamente a la gente de West Virginia, tiene mucho que explicar a todo el pueblo americano, porque es que si el problema fuera que la gente de West Virginia fueran las únicas personas afectadas por esta decisión, pues habría que entender y decirle a la gente de Virginia Occidental, piensen mejor a la hora de votar por las elecciones las próximas que vienen y envíen una persona a Washington que realmente represente sus intereses. Pero es que con esta decisión del senador Manchin está perjudicando prácticamente a todo el país. Y lo que dice el senador Sanders es verdad. El senador Manchin tiene que explicar al pueblo americano por qué está tomando esta decisión y está decidiendo no poner en frente los intereses de la gente, los intereses del país y los intereses de toda la economía americana. El senador Sanders también alegó que el senador Manchin no tiene las agallas para hacer frente a intereses especiales y poderosos. El demócrata por el estado de Vermont dijo también que todavía quería que el senado votara sobre el proyecto de ley independientemente de la posición del senador Manchin. En pocas palabras, el senador Sanders está diciendo no se va a aprobar la ley si el senador Manchin no vota a favor de ella, pero vamos a llevar la votación para que todo el pueblo americano pueda ver quiénes son las personas que votaron a favor y que votaron en contra para que en las próximas elecciones puedan tomar las decisiones adecuadas y enviar a Washington a personas que realmente defiendan sus intereses. hemos estado lidiando con el con el señor Manchin mes tras mes tras mes, pero si no tiene el coraje de hacer lo que es correcto por las familias trabajadoras de Virginia Occidental y por las familias trabajadoras de los Estados Unidos, pues vamos a llevarlo a votación y que él vote que no frente a todo el mundo, frente a todo el país, frente a todo el pueblo americano y que le dé la cara a la gente, que vote que no frente a las personas para que todo el mundo sepa quién fue la persona que destruyó la posibilidad de hacer una ley que levante la economía del país y que ayude aún más al pueblo americano que tanto ha sufrido en esta crisis sin precedentes que hemos vivido en los últimos dos años a raíz de la pandemia del coronavirus y que tanto daño le ha hecho a todo el pueblo americano. Durante una entrevista el día de hoy recordemos el senador Manchin finalmente dio una respuesta decisiva sobre su posición en el proyecto de ley después de meses de disputas entre legisladores para obtener un voto crucial en un senado que recordemos 50 dividido 50 50. Yo no puedo votar, no voy a votar para continuar con esta ley, simplemente no puedo. Intenté todo lo humanamente posible, pero yo no puedo llegar allí. Así lo dijo el senador Manchin a su entrevistador el día de hoy domingo en un importante medio de comunicación dándole este regalo de Navidad al pueblo americano o mejor dicho quitándole la Navidad al pueblo americano quien ahora se queda desilusionado de que este señor el senador Manchin simplemente ha echado a perder el trabajo de todo un año en no aprobar la ley que tanto necesita el pueblo. Dada la decisión del senador Manchin de votar en contra del proyecto de ley y su oposición a eliminar el obstruccionismo, el entrevistador le preguntó al senador Bernie Sanders si la agenda del presidente Biden definitivamente estaba muerta. En cambio, el senador Sanders enfatizó que los demócratas tenían que concentrarse en aprobar la legislación sobre el derecho al voto, diciendo que lo que es tremendamente importante es que aprobemos el proyecto de ley sobre el derecho al voto ahora en este momento para salir adelante también con esta ley que va a ser beneficiosa para el país. Así lo dijo el senador Bernie Sanders en esta acalorada entrevista el día de hoy. La falta de apoyo del senador Manchin al proyecto y al nuevo paquete económico probablemente pondrá en peligro el plan de los demócratas de aprobar la legislación a través del proceso de reconciliación que necesita 50 votos en el Senado para poder aprobarse y poder salir adelante. Recordemos, la mayoría de los demócratas en el Senado es una mayoría mínima y no pueden darse el lujo de perder ni un solo voto porque de esta manera no van a poder aprobar ninguna ley que quieran pasar en beneficio de todo el país. Eso es lo que ha ocurrido el día de hoy. El senador Manchin ha dicho no me importa, voy a votar que no por esa ley y no la vamos a aprobar justamente en detrimento de toda la economía americana. Amigos, información importante recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, encienden la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.